Con la inscripción de los campeones de las principales categorías de la competencia disputada el año 2014 avanza el proceso de registro de los interesados en tomar parte de la tercera versión de la Triatlón Chiloé que está organizando el municipio a través de su oficina de deportes y la Asociación Atlética de Ancudo. La competencia se plantea en los mismos términos del evento realizado el pasado verano. Estamos ya trabajando a full para el 22 de febrero para la tercera Triatlón de Chiloé que esperamos que sea una versión mejor con más deportistas. Ya tenemos asegurada la participación de los campeones del año pasado, Valentina Carballo y Felipe Barraza que tuvieron una notable participación en el Ironman de Pucón y en los Juegos de Sur el 2014. Así que la verdad que contentos trabajando a full para cerrar las actividades de verano de la mejor forma posible. La principal categoría será la sprint con una distancia de 750 metros de nado, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de trote, todo en el circuito comprendido entre Avenida Costanera y el sector de la playa de Fátima. También habrán distintas categorías de acuerdo a la edad para competidores locales que es la categoría promocional correspondiente a la mitad de las distancias señaladas. La tercera versión de la Triatlón Chiloé se realizará en Ancudo el próximo domingo 22 de febrero.